¡Siii! ¡Yoohoo! A ver... ¡Ay! ¡Hay una hormiguita! ¡Hay una hormiguita! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! A ver... ¡Ay! ¡Me dio toques! ¡Yo me voy! ¡Ah! ¡Oye! ¿Quieres brincar con nosotros? ¡No! ¡Ándale! ¡Que no! Eres aburrido. Dime lo que quieras. Le voy a decir a mamá cuando acabemos. Entonces vete al trampolín. No, yo no... Yo me voy a quedar aquí. ¡Soy una rana! ¡Brinco bien alto! ¡Brinco bien alto! ¡Mira las estrellas! ¡Suscríbete!